Porque te quiero con el corazón Así es la vida, nada está completo Cuando se quiere más se desengaña Porque fracaso tengo en el amor Fue lo único malo que creo que dispuso Dios Que se entregará toda la vida Y que en pago recibamos un desengaño en el corazón Fue lo único malo que creo que dispuso Dios Que se entregará toda la vida Y que en pago recibamos un desengaño en el corazón Porque te quiero con el corazón Tú me desprecias al sentirte amada Así es la vida, nada está completo Cuando se quiere más se desengaña Porque fracaso tengo en el amor A mí sí me están matando los sentimientos del alma A mí sí me están matando los sentimientos del alma Morena del alma mía Me estoy muriendo de cabanga Y a mí sí me están matando los sentimientos del alma Y a mí sí me están matando los sentimientos del alma Ay, ay, ay ¡Ay, hu силas! ¡Ay, huelva! Son del alma, son los sentimientos del alma Son del alma, son los sentimientos del alma Música Música Son del alma, son los sentimientos del alma Son del alma, son los sentimientos del alma Música 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 Música